Es Hugo, como te decía cuando empezamos el programa, habló de una decisión histórica del Gobierno Nacional, Gabriela Cerruti, en su tradicional conferencia de los jueves, que retomó hoy, y la portavoz en esa conferencia, lo primero que hace cuando inicia el diálogo con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, es decir, bueno, esto fue una decisión histórica, y después comunicar que el Gobierno Nacional va a llamar a sesiones extraordinarias para la segunda quincena de enero. Lo que dijo Cerruti es, seguramente la semana que viene, vamos a hacer la convocatoria. Otra de las cosas también que explicó, hubo mucha polémica con respecto al llamado y la firma de dos gobernadores, de Gustavo Bordet y de Arcioni, los dos gobernadores de los que estuvimos hablando también en los últimos días. Bueno, ella dijo sobre Arcioni, no, él estaba de acuerdo, pero como no se encontraba, vino el vicegobernador autorizado por Arcioni, y él dio su manifiesto de que estaba a favor de esta situación. Con respecto a Bordet, él estuvo participando de la reunión cuando se tomó esta decisión, sin embargo, después, cambio de opinión, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera, dijo Cerruti, que le restó importancia a esa situación. Destacó el apoyo de los gobernadores, y si querés, la escuchamos, cómo confirmaba la convocatoria que va a hacer el Gobierno a sesiones extraordinarias. A ver. Como ustedes saben, el presidente y los gobernadores tomaron una decisión histórica, que es impulsar el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Esa es una decisión histórica que tiene que ver con la gravedad de la situación que estamos atravesando, donde la Corte Suprema interviene sobre el accionar de los otros poderes, violando claramente la Constitución. El juicio político se basa, sobre todo, en dos cuestiones, en las cuales, claramente, rompiendo la división de poderes, la Corte intervino en un caso sobre el poder legislativo con respecto al Consejo de la Magistratura, cuando la Corte pone en vigencia una ley que estaba derogada. Ayer el presidente se reunió con la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Galear, con el presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, para entregarles en mano el pedido de juicio político y para pedirles que lo impulsen y que los tiempos sean los más breves posibles. Bueno, ahí tenés lo que dice el gobierno, pero la oposición acaba de publicar un comunicado rechazando esta idea, ¿no, Javier? Sí, lo acaban de difundir. Es un comunicado del Bloque de Senadores de Juntos por el Cambio, que estamos viendo allí en pantalla, en el cual califican de, directamente, infame el pedido de juicio político por parte del presidente a los miembros de la Corte Suprema, y también hacen una fuerte crítica a lo largo de ese comunicado que vemos en pantalla a lo que anticipó el Ministro de Justicia. Estamos hablando de Martín Soria en este intento de reformar el Consejo de la Magistratura vía DNU. Ah, algo que para muchos se va a dar, por eso ahora vamos a tener una comunicación. Pero, Javier, es muy peligroso, porque Soria dijo que van a generar un decreto para cambiar la ley que, justamente, la Corte habilitó, en este caso, que es la ley anterior, para derogar la que propuso Cristina Fernández en 2006. Es decir, volver a 20 miembros. Quieren volver a los 13 a través de un decreto de necesidad de urgencia. Esta es una nueva avanzada del gobierno. Hablamos con Daniel Sapsay, compartimos esta entrevista importantísima. Tal vez sea el abogado constitucionalista que más sabe y mejor explica estos temas. Daniel, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hubo un gusto de hablar con usted y muchas gracias por tantos elogios que me sonrojan. Es que es así, Daniel, es así. Es así porque, además, usted se dedica a educar sobre estos temas. Ayúdenos. Vemos una serie de ataques contra la justicia. ¿Por dónde quiere empezar para explicarnos? ¿Empezamos por el juicio político a la Corte, le parece? Me parece perfecto. Mire, es interesante saber en qué consiste el juicio político en la única actividad jurisdiccional que lleva a cabo el Congreso de la Nación que puede alcanzar a unos pocos funcionarios de primerísimo nivel. En el caso del Poder Judicial, solo los miembros de la Corte. Que requiere, primero, de una acusación en la denominada Comisión Acusadora, que es precisamente la Cámara Acusadora, que es la Cámara de Diputados, en caso de que esto se produzca, es necesario el concurso de los dos tercios de los miembros presentes. Si así ocurre, pasa al Senado, que va a ser la Comisión Condenadora, que va a condenar o no, para lo cual también son necesarios los dos tercios de los miembros presentes. No los tienen ni remotamente. Esto es así. Ahora, si vamos a la Comisión de Juicio Político, como en nuestro sistema, la Cámara de Diputados se renueva por mitades, hace que, a pesar de que si fuese como en Estados Unidos, claramente tendría una mayoría aplastante, todos por el cambio, el oficialismo logra una mayoría muy justa en la Comisión de Juicio Político, lo que le permite iniciar el juicio político en la Comisión. Esa Comisión, además, puede acusar, y el dictamen tiene una validez de tres años. Es decir, que independientemente de que sea o no rechazado en la Cámara de Diputados, va a quedar latente durante tres años. Si cambia la mayoría, puede ser reflotado con las consecuencias que nos imaginamos. Con lo cual, evidentemente, es una situación muy grave. Pero, además, esa Comisión de Juicio Político puede convocar a los miembros de la Corte Suprema, puede interrogarlos, esto se puede negar, pero, de todas maneras, puede también convocar a testigos de las distintas acusaciones que pueda ventilar, lo cual me parece de una extrema gravedad. Yo diría algo, efectivamente, infame. Claro. Dice, picado de todos por el cambio. Sí, bueno, afecta, los afecta a la Corte, y de algún modo deja este dictamen abierto, por eso creo que son 13 los miembros de la Comisión que van a estar presentes, quiere juntarlos sí o sí el gobierno. Ahora, el otro tema es la barbaridad de Soria. Yo, perdóneme, ¿no?, por el adjetivo que le agrego, pero suena así querer, por decreto, modificar justamente ahora el Consejo de la Magistratura, a punto de que se ponga a funcionar con todos sus 20 integrantes. Es una verdadera barrabasada subir la apuesta frente a barbaridad, porque él dice algo que o es una burrada o lo hace adrede. Es decir, él dice, como no está entre las materias que están exentas de la posibilidad de ser objeto de decreto de insurgencia, entonces se puede dictar un decreto de insurgencia para modificar el Consejo de la Magistratura. Claro que él se come una parte del artículo, ¿no? Estamos hablando del inciso tercero, artículo 90, las atribuciones del Poder Ejecutivo, y ahí se dice claramente que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sesión de las leyes y no se trate de normas que traten sobre materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad de urgencia, lo que serán decididos en acuerdo general de ministros, etc. Ahora bien, lo que él se come es la parte de las circunstancias excepcionales, que en principio está prohibido. ¿Qué son las circunstancias excepcionales que la Corte lo ha podido definir en algunos de sus fallos en el pasado? Ya sea una catástrofe natural, un terremoto, un tsunami, etc., o tal descalabro económico que requiera de una rápida intervención de algunos de los poderes, que solo el poder político tiene esa capacidad de reacción, que debe convocar inmediato, de todas maneras, al Congreso. Ahora, Daniel... Sí, es una falacia. Claro, 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 claro. Está clarísimo. Y usted recurre justamente a la ley con precisión. Y entonces, si emiten este DNU, ¿hay una colisión de poderes? ¿Qué puede pasar? Ya la portavoz ha dicho que no, que esto no se va a hacer, que el presidente va por el juicio político, pero no por la reforma secola magistrada. Con lo cual es un ataque político, en realidad, ¿no?, para ocupar espacio. Puede ser poco porque ellos son zigzagueantes, mañana puede ser lo contrario, ¿no? Sí, sí. Pero bueno... Hay una batería de medidas, Daniel, que están apuntando a la justicia, tenemos que hablar de la inteligencia ilegal, pero ¿le parece que escuchemos a Alberto Fernández con esta frase novedosa de que los únicos privilegiados en la Argentina son los jueces, dijo? Lo escuchamos y lo compartimos, si le parece, por favor. Mucho gusto. Él vivió en un país en el que los únicos privilegiados eran los niños. Hoy estamos en un país donde los únicos privilegiados son los jueces. Pero vamos a volver a ser un país donde los únicos privilegiados sean los niños y las niñas. Los niños y las niñas. Porque eso va a ser un país más justo. Claro, esto lo decía Hugo en el marco de una ampliación que hizo el gobierno a las AUH allí en la ciudad de Mar del Plata. Estuvo junto a varios funcionarios del gobierno nacional. Estaba Victoria Tolosa Paz, también Gabriel Catopodis, Fernanda Raberta. Ahora, Zapsay, da la impresión que el presidente Alberto Fernández en esta frase, al decir los únicos privilegiados en la Argentina son los jueces, me da la impresión que quizá está pensando en una nueva avanzada por el tema impositivo, el tema de ganancias. No sé si usted lo ve por ahí o lo ve por otro lado. Es muy probable, pero además le viene bien porque hace un contrapunto con la célebre frase del expresidente Perón cuando dijo los únicos privilegiados son los niños. Entonces siempre recurren a toda una iconografía vieja. Yo no sé cómo va a poder privilegiar a esos pobres niños que se mueren de hambre una cantidad aplastante si no gobierna y no trata de resolver los problemas en lugar de dedicarse a estas papas ruchadas, si me permite el término, porque realmente me fastidia. El cinismo, la hipocresía y el doble mensaje. ¿Cómo va a dar de comer a esos pobres niños si no gobierna? Y Daniel, hay que hablar del tema de la inteligencia ilegal, de los sótanos de la democracia, 40 años justamente de esta etapa y de la denuncia de Rossi, el titular de la AFI, contra periodistas. También es un agravante. Van por todos los frentes, me parece. Sin ninguna duda. Esto es gravísimo porque nos ha puesto en una situación en la cual un derecho tan importante como es el derecho a la intimidad y a la privacidad hoy está siendo cuestionado porque están precisamente pinchando en los teléfonos y luego dando a conocer sin que haya una orden del juez, de un juez que lo exija dentro de un caso y siempre que sea razonable. Y para colmo este juez santiagueño bajo las órdenes evidentemente del gobernador y de la que la vicepresidenta, la presidenta profesional del Senado, la doctora Ledesma, son parientes que evidentemente le han dado la orden de que haga esto y que a partir de eso inicie un proceso, es algo que no tiene precedentes, están destruyendo todo. Es realmente sumamente grave. ¿Paula? Sí, doctor, usted antes hablaba de que esto, bueno, obviamente va a recaer en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y hoy la vocera lo que dijo fue queremos que los tiempos sean los más breves posibles. ¿Cuánto puede tardar el tratamiento, cuántos días puede llevar el tratamiento en la Comisión de Juicio Político donde vamos a escuchar como usted decía, gente ligada a esta cuestión que evidentemente se esperan mensajes fuertes contra el máximo tribunal allí en esa comisión? Primero es muy importante tener en cuenta, Paula, que no se puede hacer un juicio en bloque. Esto quedó bien establecido cuando en el pasado, ahí a los fines de los 90, recordarán que también se quiso hacer un juzgamiento colectivo y se tuvo que retrotraer todo porque debe ser individual, a un miembro de la Corte por turno, no todos como si fuera un colectivo porque hay causales distintas, porque además así lo amerita la importancia de semejante funcionario, con lo cual ya están empezando mal. Habla de juicio a la Corte y tal juicio a la Corte no existe en nuestro sistema. Pequeño observación. Si vi que nadie lo ha dicho, me llamó la atención. En el comunicado que emitió el gobierno, primero se mencionaba en el primer punto el juicio político contra el titular de la Corte Suprema y después anexaba a los otros cuatro, a los otros supremos, perdón, tres supremos. Sí, tres. Sí, exactamente. Pero bueno, justamente, es como algo colectivo. Ya vamos más, van a anular todo. Yo había pasado en aquella ocasión. Tengo que anular, volver para atrás, ir cabeza por cabeza, porque claramente se estableció una mala interpretación de la Constitución. Daniel Zapsay, como siempre, muy agradecido. Hay que seguirlo a través de su canal de YouTube que es www.danielsapsay.com Sí, Daniel Alberto Zapsay en YouTube. Ahí está, Daniel Alberto Zapsay en YouTube, mejor dicho. Le mando un fuerte abrazo. Gracias. Otro de Hugo y otro para Paula. Bueno, muchas gracias. Y aquí, por supuesto, lo que considera Zapsay y otros es que hay un plan sistemático del gobierno contra la Corte, contra la Justicia General y también contra la oposición. y...